La historia de la montaña 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 Vale, me tengo que alejar de la oscuridad Supongo, ¿verdad? Toma Estaba esperando este momento Amigo Vale, vale Para allá, cabrón Vale Vale, vale Vale, vale Ese está muerto ya Uff, de milagro Hostia, no me ha dado tiempo a activar, tío La torcha, vale Uff Madre mía Menos mal que me ha dado tiempo a activar una, ¿sabes? Que lo he hecho ahí rápido y tal Digo, hostia, he demasiado... Hostia, mira la sangre, tú Digo, demasiadas antorchos aquí así alrededor de esto ahí Como para que no tengan que extenderla, ¿sabes? Mira toda la sangre Hostia, si esto tiene toda la pinta de que era un lugar de sacrificio, ¿no? Según peor a veces Sí, fíjate Hostia Madre mía, aquí los encarcelaban, tú Vale ¿Y esas voces, tío? A ver, ¿esto no es para nada? Aquí no puedo hacer nada, tú No, porque tampoco veo las marquitas No Sí, no Ha hecho Will Fight En plan, lucharemos O algo así, ha dicho Pero no me ha dejado ver nada Y me parece muy extraño, ¿verdad? No me ha dejado conseguir un símbolo y tal Para esa pelea que ha sido así tan guay y tal ¿Por aquí es? Vale Pues nada, nos tocará ir por debajo O sea, al fondo derecha Es que hay una entradita y tal Vale, aquí no hay nada No Te digo, el sistema de combate me encanta, ¿eh? Te digo en serio Y si te digo la verdad Si da los souls así En plan con este sistema y tal Yo creo que le podría dar, ¿eh? Un intentillo Porque no sabía que me iba a encantar tanto este sistema de pelea Hasta que he probado God of War Hasta que he probado O sea, hasta que he probado Hellblade Ahí está Manténlo en alto porque se acaba, ¿eh? Ahí va Pues esto que para debajo, tú Correse, no a nada Nada Estoy corriendo, ¿vale? Vale, el siguiente está allí Vale, tengo que ir No hay nada, ¿verdad? Tengo que ir hacia adelante Y subir Esa pequeña plataforma Vale Vale, ya hay una Qué guapo, ¿eh? Como se ven así como un... Vale, mira Por aquí cerca está esto Vale, es esa de extraña Y es justo por aquí, ¿verdad? Vale, es una de... A ver si veis vosotros la de, ¿vale? No, es justo así No sé si es desde aquí O es más adelante No creo más adelante, ¿eh? No, era ahí atrás Era ahí atrás, sí Vale, vamos a verlos ahí atrás Aunque puede ser Que sea cuando encienda las luces Sí, puede ser De hecho, mira Vamos a... Bueno, ya que estamos aquí ¿De qué cuesta antorcha? Sí, de hecho, mira, sí Sí, porque luego ya Esto es hacia arriba Y da un poquito igual Vale, pues ahora sí Creo que enciendo las luces Hará algún efecto sombra O algo de extraño No, bueno Me mola mucho Este me está... No sé Vamos a tener las todas Por si acaso, ¿vale? Vale, mira Ahora podrá encontrar la runa Vale, se encontraron la runa Entre comillas, ¿no? Vamos a ver dónde hay más ¿Por aquí? Vale, es para aquí Vale, me dice que las vemos Vemos la runa Vale, es aquí Mira esto, tío ¿Es esto, verdad? Sí Eso Tengo que encenderla, vale Vale, diría que es eso Del agua, ¿eh? Esto de aquí Mira, ¿ves? Sí, 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 mira Vale Vale, pues ya podemos volver Tenemos que subir hacia arriba Pero no sé hacia dónde Irá esto, ¿eh? Porque hemos explorado La zona nuestra de arriba Y no había ninguna... Ah, pero igual se abría desde dentro Puede ser que hubiese alguna puerta Que se podría, ¿eh? Un pequeño error ahí Pero también el visual Creo que es el primer error que vemos, ¿eh? En las horitas y tal que llevamos Mira, mira Se abre desde dentro Míralo Vale, he visto una puerta de izquierda O algo de izquierda, ¿vale? Vale, estamos aquí, vale ¿No puedo pasar por aquí? Ah, sí Amigo, ¿ves? Es por aquí Ah, bueno, aquí hay esto Joder, qué susto Vale, aquí hay esto ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo, vale, vale, vale ¿Vale? He tells Sigurd the story Of Faknar's gold And the good-hearted hero Promises to slay the dragon If Rayan would forge A strong sword for him Hmm Sigurd remembers that his father Once possessed a sword Given to him by Odin Odin broke the sword To bring about Sigmund's death But Sigurd's mother Still has the pieces And so Rayan Reforges the thin sword Vale, ¿por dónde es ahora exactamente, gente? Vale, hemos encontrado el primero Pero ya está A ver, vamos a encender este Ya está aquí Hemos encontrado el primero Se habrá abierto algún camino oculto o algo Vale, por aquí es por donde hemos bajado nosotros actualmente De hecho, aquí no hay nada No hay nada para... A ver ¿Y a la derecha hay algo? Amigo Fíjate, esto lo he visto por la anterior, ¿vale? Por la que hemos subido He visto unas caderas en la derecha Que oscuro, ¿no? Se le apaga la antorcha La oscuridad regresará Esperemos que no Esperemos que no Vale Vale Vale, aquí está la otra Está acá la siguiente Uf, mira Oh, qué bueno Qué bueno, ¿eh? Espérate Qué guapo, ¿eh? Con esto, tío Qué bien pensado está todo, tío Los 4, tío Los 5, tío 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 Es decir Es lo que vengan del mundo Tienes son Los 5, ¿verdad? Son Los 5 Los 5 ¿Verdad? ¿Por qué se sabía que solo ella los podía ver? Su padre, Zimbel Puedo ver el monstruo en ella En el medio Y parece ser que por aquí ya he estado Coño, ¿estoy aquí? ¿Por dónde he venido? Amigo, claro Qué fuerte, pensaba Antes cuando he entrado aquí pensaba que no era nada Vale, queda esa Es por aquí Ah, no O no, pero sí Vale Vale, aquí a la izquierda hemos ido También os digo una cosa Que aquí hemos luchado sin tener por qué Así que tiene que ser por aquí Y... Porque sí, la verdad Aquí tiene que haber algo escondido O algo diferente ¿Sabéis? O sea, ¿por qué hemos tenido que venir hacia aquí exactamente? Ah, claro, sí, claro Ah, amigo, claro ¿Esto antes estaba? No, esto antes no estaba ¿Veis? Antes no nos aparecieron estos símbolos, me parece Ah, porque antes creo que no había Puede ser Creo que antes hemos llegado hasta aquí Pero sin ver la visión Creo que antes hemos llegado hasta aquí Pero sin ver la visión Voy a esperar a que termine el diálogo, ¿vale? Para avanzar Vale, aquí termine aquí, ¿verdad? Un puto balrok, tío La calavera es... Armado Puto el diálogo, ¿es acabo de ir? Amén Arrem Amor, ¿te recuerdas la oscuridad, Senua? La esposa la trae de vuelta. Mami, ¿por qué me dejaste? La oscuridad... Se se muere. El Padre me mantiene fuera de los antiguos. Fuera de Tilya. No me dejare. No voy a romper aquí. Voy a luchar a él. Ahí va, la caída. No está la cabeza, a ver si la veo. Tiene una cosa, que a esta altura yo creo que un cráneo se parte, ¿no? Solo para la... Coño, si te das cuenta, nosotros llevamos la cabeza de nuestro amado Dillion, ¿vale? Pero era el cráneo, obvio. Se habrá partido la caída, pero bueno. En este caso llevamos el cráneo porque queremos salvar el alma de Dillion, ¿vale? Y se apaya tan perfectamente pues está ahí. Ahí está la Torchita, nuestro mejor amigo actualmente. Vale. Está siempre mirándote... Vaya. Vaya. Vale. No podemos ir para arriba, ¿verdad? No, solo para este lado izquierdo. Vale, sí. Solo para este lado izquierdo. Cuidado con las gotitas que se te apaga la Torcha, tú. Vale. Vale. Esta R la pillamos, vale. ¿No hay Torchas? Vaya, por dios. Que no crack. Dios, que parezco, ¿eh? Vale. Pa' uno... Ah, vale. Digo, pa' uno me has que tirar la Torcha, ¿en serio? Vale. A ver, eso sí. Me he embarado el otro. Vale. Vale. Tengo que quitar el medio, tío. Me he embarado. Tengo que... Voy a pedir primero al otro, ¿vale? Ahí. Está un toque. Vean los juegos que como me ayudan, ¿eh? Tengo otro más, tío. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Tiene que dar poco ya. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Me he atacado, tío. Tengo ya, ¿verdad, tío? Ahí estamos. Venga, entro la boca. Vaya paliza, tú. Vaya paliza, tú. Más o menos. Más o menos. Va a matar, cabrón. ¡Uf! Este es peligroso, te lo digo, ¿eh? Ahí estamos. ¿Vale? La persona, bro. Estaba esperando justo un momento. ¡Opale! Joder, macho. Son varios. Parió. Ahí está. Hostia, espérate, que me pega, tú. ¡Venga, venta! ¡Holy shit, bro! Coge la torcita, amiga. Vale, ahora sí por fin podemos hacer esto. La R. Vale, pues tiene pinta de que es por aquí, pero va a dar al mismo camino, ¿no? Ah, pues no. Este camino está cortado. Ah, pero por arriba sí. WTF, qué oscuridad ahí, ¿no? Tremenda oscuridad. Vale, esto está... Amigo, va a ser este, ¿no? Esta va a ser la R, a ver. Mira, es la primera vez que lo hago así, te digo la verdad, ¿eh? O sea, en la vida he hecho este. Este tengo que decir que se saca un poco de la manga, también te digo. Pero bueno. Vamos a dejarla ahí, ¿vale? Tranquilamente. Porque ese tiene que haberlo visto del otro lado. Y le da la R. O sea, al R2. No sé cómo le es. El RT aquí se llama. En Xbox. O sea, saca un poco de la manga, ¿eh? Ahí va. ¡Corre, amiga, corre! No, mira, tú que rápido se enciende, pese a que se ha mojado. Joder, sí, ahí he pasado mirito, también te digo. Vale. Vale, nunca me he quedado por aquí, pero vale tiempo. Me ha cambiado la cámara. Vale, izquierda es. Derecha. Alguna historia, ¿verdad? Grande la historia de mi amigo. Está bien. No. 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 O. No. 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 Y aquí nos quedará la historia, ¿verdad? Exacto, la madera que nos parió... Así que la oscuridad, muy bien, muy bien La verdad es que las voces son muy halagadoras, la verdad Y muy buenas, la verdad Muy tentadoras de hacerles caza Vale, pues pillamos primero este de aquí Tendremos que ir... Ah, no, pues está aquí Oh, mira, ya la he visto Ah, a ver Vale, diría que es... Ah, no, es una X Ah, este no le he dado, no, gente No La historia, la historia, la historia del dragón Aunque Sigurd kills the dragon Rayan wants to keep Fatner's gold all for himself Rayan also wants the strength and wisdom of the dragon So he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fatner's heart for him Sigurd does so Joder, no vea, ¿no? Es casualidad Y los oye hablar Vale, pues en principio tenemos que jugar con las sombras, ¿vale? ¿Por qué? Porque diría que es... Si, mira, se os da cuenta Aquí hace una sombra, ¿vale? Justo de este Pero tenemos que encender esa de aquí El caso es que no sé muy bien cómo O está encendida No, no está encendida A ver No, no, que voy a morir, tío Vale, es por aquí atrás Mira, ¿ves? Mira Joder, si es que soy gilipollas, tío Sí, sí, me lo dijisteis, compañero La verdad es que me lo dijisteis Pero es que, claro, digo Este juego no creo No creo que sea Pero si hay justo un caminito por debajo Dios, es que vale He muerto dos veces ahí tontamente La verdad es que une necesariamente Vale, ahora tengo que ir dando la vuelta Ay, Dios mío Las voces, tío, la verdad no me dan miedo De hecho, están guay Venga, están chulas las voces Porque no todas son malas Si te das cuenta Al ser, en este caso, una esquizofrénica No todas las voces son malas Hay algunas que me dicen Dicen, ya puede pasar Dicen, no puede Y dice la otra, sí, sí puede, ¿sabes? ¿Ves? De hecho, me ayuda Y de hecho, cuando estamos combatiendo También me ayuda Cuando estamos combatiendo O peleando y tal y cual Y viene alguien por mi espalda Y no me da cuenta Y me dicen Behind you En plan, detrás Detrás tuya, ¿sabes? ¿De control iluminado que está esto? ¿Cómo no me ha dejado antes, tío? Ahora sí que se va a hacer eso ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí O sea, tiene algo tan fácil, tío Ah, sí, no voy a mirar en la puerta Muy bien, la verdad Anda que si llega a tener que Ver la puerta ante el tiempo Vale, ahora sí Grande crack Ahora sí Y sí, algo tan fácil Me costó dos muertes Tal cual Llevo cuatro horas de juego He muerto unas cinco veces Y aquí He muerto dos Por toda la cara Bueno, no sé cuántas horas Tengo totalmente yo Pero más o menos Vale, ya espera que termine la historia Lo más ¿Otra vez esto? Si te lo hemos visto antes, ¿no? Si te lo hemos visto antes, cojones ¿Este lo hemos escuchado antes? Que raro, ¿no? Madre mía ¡Hostias! Las manitas Las manitas curiosas, tú y juguetonas ¡Eh, cochino! Deja esa mano ahí, hombre ¡Oye, oye, oye! No, no paques la antorcha ¡Senua! ¡La antorcha, para arriba! Ahí va ¡Ahí va! ¡Hostia, la oscuridad! ¡Oh, qué guapo, ¿no? ¿Ahora? ¡No! ¡No! ¡Porque eres adivinado a tu amor! ¡No! ¡Estoy con él! ¡No! 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 Hostias Vale, no puedo pegarle por si con veo Vale, tiene que ser con oscuridad No, no tengo oscuridad Tiene que ser cuando haya luz Cuando haya luz significa cuando tenga el rayo A ver, cuando le caiga un trueno Vale, por Dios Creo que no, eh Creo que solo cuando caiga un rayo Ahora Es cuando tenga obivisión Obivisión cuando caiga un rayo O sea que vamos a tener que hacerlo muy bien, eh Hostias Madre mía, Zenu, levanta, hija Ahí está, ahí está eso Hostias O sea, te cuento ahí me haré muy bien, eh Vale, ahora es que no creo que tengo la misión Si no Hostias, muy grande, ya me tengo Ahí va Hostias Hostias, que guapo, eh Es que pasada, tío ¿Dónde que demonios está? Madre mía, igual te esquivo como un boss Ahí va No le puedo pegar Porque no tiene ese Renato Un poco Venga, ese puto rayo, tío Cuento Hostias, te voy a dar ahora ¿Cómo me ha dado, tío? Esto voy a decir que me queda poca vida, eh O eso creo Bueno, si le llega a pegar, eh Es complicado, tío Es complicado timear el rayo, eh Te lo digo Me cago con 10 Ahí va Hostias, se me va a matar, tío Vale, esto es lo más fácil O sea, lo más complicado es cuando se vuelve puto invisible, tío Bueno, está con la oscuridad No le puedo pegar Hostias Vale Eso es bastante fácil Joder, no me lo creo Joder, no me lo creo Una puta animación, tío Al terminar de ella ¿Cómo pasa ahí? Vamos a esa... Otra vez Lo he esquivado, ¿verdad? ¿Dónde estoy? No me lo he dado No me lo he dado No me lo he dado Madre mía Madre mía ¿Vosotros lo habéis visto en la pantalla en negro todo el rato? Porque vaya tela Es lo que vea yo Tal cual No me lo he hago No, 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 no. 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 No. No, no. Ahora sí ¿Otro más? No, vale, perfecto ¡Madre mía! A mí no es mal ¡Hala, perga! Vale, para ahí es donde hemos ido nosotros Por aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Ha costado? Bueno, ha costado no Pero me ha sorprendido bastante una pelita ahí arriba ¡Madre mía, tú! ¿Vais a flipar un poquito por aquí? Vale, que me iré un poco para la derecha La madre que los parió Es por ahí Me ha costado, me ha costado Pero al final Con perseverancia y paciencia Se puede Estoy mirando vídeos de la gente, la verdad También te digo Pequeño truquillo también, ¿vale? Vale, ahora sí que sí es para arriba Vale, estas son unas pequeñas Hostias Me parecen jaulas muy grandes Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Los norteamericanos dicen Los dios Los dios Sánchirán La última batalla En Ragnarok Ragnarok Los dios Los dios Sánchirán La horn Que puede escuchar En todo el mundo Y Odin Sánchirán Con la cabeza de Mimir Que le da buen consejo La tierra de los diantes Sánchirán Con el son De su armada En el movimiento Los dios Sánchirán Los dios Los dios Las dios Los dios Los dios Joder Ah, ahí se ha cortado Me parió El barco De los muertos Zárvara No vean, eh Cualquiera diría Que es una No sé Algo bonito De ver el Ragnarok La verdad Pelea, ¿no? Por lo que veo Hostia, da pinta La verdad Hostias Opale Hostias Le pega Pero no, tío Esquiva Uy, menos más ¿Cómo te esquivo? Te me te digo, eh Madre mía Más o menos Ya que ha hecho la mitad Oh, te cae dos Hay dos La Mike los parió No pasa para Blante De tiempo Vamos, eh No, vamos Dale Vale, no ha muerto Perfecto Joder No lo puedo No lo puedo Descargizar, tío Hostia Me pega Le conto que ya Vale, bueno Hola Venga Hasta luego, amigo Ay, cuidado Madre mía De milagro Gracias, voces Hay que la primera vez Que mata muy fácil Ahí está También le queda nada Muerto Ahí va Ahí va Focus, focus, focus Hostia, vale Muere Ya está Se pone el antebrazo Tío Madre mía Vale, pues en principio Voy a empezar por esa puerta Amigo Ahí va El puentecito Ahora sí que podríamos Empezar por allí, ¿verdad? Sí, porque el puente Está al completo Vale, pues A ver si podemos Bajar por aquí abajo Ah, no Si es solo de ida Vale, pues Bajamos, pues Bajar por aquí